AUSPICIA AL VOLANTE MAGAZIN TV SRL, Mothers, Acrimax Pinturas, Progreso Motorsports, Tecvinil, SNF, Autopartes Uruguay. ¿Qué tal amigos? Feliz 2019, feliz año nuevo. Programa número 132 de Alvolante, comenzando el ciclo de Alvolante Magazine TV, verano 2019. Los dejamos con lo mejor de este 2018. Disfruten Alvolante Magazine TV. El pasado fin de semana llegó al departamento de Canelones las fechas 11 y 12 correspondientes al Campeonato Nacional de Rally. Recorriendo caminos de Tala, Tapia, San Jacinto, Atlántida y Parque del Plata. De esta manera, el Rally de Atlántida y Ciudad de la Costa fue todo un éxito, con 29 binomios inscritos y la presentación de la nueva categoría RRSS. Los resultados son en la categoría RC2N, el binomio salió primero el de Guzmán Rivero y Francisco De Vita. En la categoría RC4, salió primero el binomio de Contín y Rodríguez, segundo Resec y Cabrera y tercero Pires y Pires. En la categoría RC5NN salió primero el binomio de Alfaro Fernández, segundo Puyol Rodríguez y tercero Contín Bouvier. Y en la categoría RC1600 salió primero el binomio de Mario Sosa y Pablo Villar. Y en la general del Rally salió primero el binomio de Guzmán Rivero y Francisco De Vita, segundo Gustavo Prudente y Juan Villalba y tercero Luigi Contín y Federico Rodríguez. De esta manera, las posiciones generales del Rally de Atlántida y Ciudad de la Costa fueron las siguientes, Guzmán Rivero y Francisco De Vita en la cabeza, segundo Gustavo Prudente y Juan Villalba y tercero Luigi Contín y Federico Rodríguez. La próxima fecha del Campeonato Nacional de Rally será en el departamento de Maldonado, el Rally de Punta del Este. Un rally en el que no solo se espera un gran marco de público, sino también un gran número de binomios inscriptos por tratarse de una fecha especial, teniendo en cuenta la reciente desaparición de Swaznava. Los invitamos a acercarse los días 19, 20 y 21 de octubre al Rally de Punta del Este. Dentro del Bike Builder es importante el look, algo que va muy de mano con la temática, aparte de preparar las motos, es el look que les damos, es un look bastante cincuentero, y por eso estamos con Gustavo y Valentina, quienes son dos personas representantes de Mr. Smith, que no solo nos traen moda, sino que también tenemos algún pequeño taller en casa. Preséntense primero que nada para nuestros televidentes de Alvolante. Bueno, Alvolante TV, mi nombre es Gustavo Tejera, y acá... Valentina, Roncho. Cuéntame un poco, primero vamos por la pasión por las motos, ¿dónde viene? ¿por qué viene? ¿cómo? O sea, porque si algo es algo de hombres, veo a Valentina bastante metida en el tema. Bueno, mirá, te cuento. Primero que nada viene mi pasión por lo antiguo, de la mano de la mecánica, siempre con motos, ya hace unos cuantos años, después pasé a customizar, personalizar una camioneta, que es la que nos mueve todos los días, y después de la mano de Vale, empecé con las Vespas, ¿tá? Y después viene la pasión de ella, que se juntó con la mecánica, y estamos acá presentando entonces nuestro look relacionado, ¿no? Cuente usted. Exacto, el año pasado en realidad nos pusimos en contacto con Matías, de la organización de Gentleman's Ride, y quisimos ayudar y aportar también un poco de lo nuestro, que son los moños, las corbatas, los pañuelos, todo lo que es accesorios masculinos, que también van de la mano con el Gentleman's Ride, y que también ahora se suma al Bike Builder. Así que nos invitaron a participar del evento, y nosotros copados, y estamos con las corbatas nuevas, que es el último producto, que son también vintage y restauradas, y todo lo que es moños, tiradores y demás. ¡Vamos! Nosotros estamos representando, obviamente, al local, de servicios, de Tainer Studio, y también somos representantes de MADER, Alcance Profesional, Light Country, Gion, que son todas marcas, tanto para joguista o profesional, para lo que es cuidado de moto, auto, todo tipo de vehículos, barcos, lo que quieras. Cuando se te acercan los clientes, que, mirá, quiero devolverle la vida a mi moto, ¿cómo viene el proceso desde evaluación, hasta posterior, trabajo ya entregado? Eso depende un poco del cliente. Hay clientes que lo quieren hacer uno mismo, entonces, lo que les recomendamos es, dependiendo de lo que quieran hacer, el proceso, los productos que necesitan, para que se les haga simple ese tipo de trabajos. Ya si no quieren ponerle mano al sello, ahí sí les recomendamos nuestro estudio, y también les decimos cuáles son las opciones que pueden tener, desde selladores, hasta, para luego mantenerlo, ¿no? Hay que animarse y cuidar los vehículos. Yo creo que, todo el mundo puede, sea el vehículo que sea, no importa el costo, puede dejarlo lindo y puede disfrutarlo mucho más. Hoy se trata de dos actividades, se trata del Distinguished Gentleman's Ride, es un evento que se hace en 50 países, este año participamos 80.000 motociclistas, y buscamos recobrar fondos, para la mitigación de casas de próstata. En Uruguay participamos 230 motos, unas 300 personas más o menos, y finalizamos en un evento que se llama Bike Builder Show, que es otra actividad que también armó todos los años, la cual tuve que aplazar para esta fecha, debido a los problemas del clima que hubo el 30 de septiembre. En el predio de hoy, espero que vengan unas 5.000 personas más o menos a visitar, hay unas 20 marcas exponiendo, y hay otras 5 o 6 marcas más que vienen en la tarde, al Mar Stands. Se es principalmente de motos, pero también tenemos bicicletas, hay algún auto clásico, tenemos demostración de pintura en vivo, demostración de mecánica, demostración de chapa y pintura, hay unas cuantas cosas lindas para ver, y lo importante es que se trata de un evento familiar, van a haber muchas parejas, muchos niños por todos lados. Creo que ahora la cultura está volviendo a enriquecerse, la gente que heredó la moto del abuelo, del padre, o que no la heredó, pero quiere tener un fierro viejo y complicarse la cabeza, se lo complica. En el evento tenemos Feria del Trueque, con repuestos viejos, entonces eso permite que la persona que venga, pueda adquirir ese repuesto que le faltaba, para terminar de restaurar, que es algo que a veces pasa desapercibido en el evento, pero es muy muy importante, que es lo que es la Feria del Trueque. Siempre contamos ese repuesto que no tenemos en ningún lado, y Uruguay está lleno de motos y de autos y de repuestos, que en otros países a veces no se consiguen. Lo importante es que la gente se arrime, y apoye este tipo de actividades, y que vean que realmente hay vida en esta cultura, y que todos la tenemos que enriquecer y apoyarla. Bueno, una nota de excelencia acá, con los dos presidentes del CUAS y del Automóvil Club, que nos van a hablar de esta prueba conjunta, acá en Colonia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, de buenas, más o menos. Iba mejorando porque el solcito se asomó en un momento. Pero está bien igual, en Colonia siempre se está bien. Bueno, esto es una vieja aspiración, ¿no, Marcela? Sin duda que sí. De hacer algo en conjunto, el CUAS y en este caso también el Club de Rally, el Automóvil Club, haciendo una competencia en forma conjunta, las tres instituciones. Y yo creo que esto tiene que ser la base para otras de futuro. Lo hemos visto, lo hemos hablado, y sobre todo dijimos, bueno, vamos a hacer la prueba que creo que se nos planteaba, que se daba justo con la segunda prueba de Codazur y los 100 años que tomó el Club, que se han festejado durante todo el año y se terminaban festejando a fin de año. Pero ciertamente era un desafío que creo que, por lo que vemos acá, tuvo suceso. Y lo que en un principio parecía una dificultad, porque los calendarios son complejos, los fines de semana son los fines de semana que hay, hay muchas competencias en todo el calendario del automovilismo nacional, y bueno, transformamos una dificultad, yo creo que en algo positivo, el vaso medio lleno en vez del vaso medio vacío. Y bueno, como dijimos, ojalá que esta sea el inicio de muchas pruebas en forma conjunta, porque eso es en definitiva, esa sinergia es lo que fortalece a las instituciones y al deporte que practican. Cuando hay confraternidad, se llega a buen fin. Hemos hablado siempre que los que participamos somos todos los mismos, entonces lo más importante es no tener que generarle a la gente el tema de elija, qué es lo que quiere hacer. A todos nos gusta y nos gusta estar en todos lados. Entonces si todos lados los juntamos en un lado solo, logramos que todos vengan a la gente. Mucho mejor se suma gente además. Sí, aparte, muchos de los que participaron en la llegada hasta acá, que ahora ya se conjuntan las dos pruebas, y están participando en las dos pruebas, también aprovecharon para preparar sus vehículos, para ver que la situación venía funcionándoles bien. Y bueno, creo que las casi 100 máquinas que hay acá en la vuelta, marcan que la gente, la idea le pareció buena. La pista está medio picadita, un poco de barro, pero tal, es lo que nos gusta también, y hay que darle al barro también, que está muy bueno. La vamos llevando ahí, estoy en la mitad de la tabla, no he podido terminar dos carreras por problema mecánico, una carrera no pude correr, y bueno, estamos disfrutando y divirtiéndonos, que es lo que nos gusta más que nada. Esto es el Cupa, ¿verdad? Se rompe, se arregla, se corre en otra fecha. Sí, sí, estoy en Cupa, vamos arriba y se pasa muy bien, muy bien se pasa. ¿Cómo vas a rematar el año? ¿Qué esperas para las próximas fechas? Y no, vamos a seguir corriendo, y vamos a ver si podemos salir a un podio, para dejar contentos a la gente que me sigue, a mi familia, a mis amigos, todos los que me dan una mano, para que quede un poco contento, que no sea solamente correr, aunque nos divertimos cantidad todos, pero tal, vamos a tratar de seguir nomás. Volviendo, volviendo, hacía cuatro fechas que no estábamos, y bueno, vamos a ver si ahora podemos estar. Más bien, nunca te fuiste, ¿verdad? Sí, 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 vamos a ver, íbamos a venir con la plataforma, pero no llegamos, y bueno, vamos a terminar el año con el Cupita de vuelta. Me veíamos atrás del tejido ahí, siempre hay algo para conversar contigo, porque vos sos un piloto experiente, y que tenés un auto de punta. Sí, sí, de punta lo teníamos, digamos un poquito menos, y está, y me gusta hablar, por eso estamos siempre atrás, pero está, vamos a ver, vamos a hacer el esfuerzo este año para completar el año y a ver lo más arriba posible. ¿Cómo te sentís en esta sexta fecha? Ya te vimos clasificando. No, bien, está un poco rota la pista, está, el clima no dio para trabajar, pero bien, bien, el auto se está portando bien, y vamos a ver, recién empieza esto, ¿no? Estamos volviendo al campeonato, después de cinco años sin correr, con una pequeña falla de entrada, pero bien, ya solucionamos, y divirtiéndonos y acompañando a la familia del Cupa. Mercedes, ¿cómo te fue? Arrancamos con experiencia y mucha falta de trabajo en el auto, pero vamos progresando a poco. Eso es lo lindo del Cupa, ¿verdad? Es lo lindo, y aparte pasa muy bien. Hace cinco años que no corrías, me decías. Cinco años que no corrías. Bueno, ¿cómo ves después de cinco años venir, sumarte, estar en pista? No, no, los muchachos están, andan muy bien. Andan rápido, ¿verdad? Andan rápido, sí, estamos lejos, pero ya lo vamos a alcanzar. ¿Qué esperás para este año, para terminarlo? Porque, digamos, estás generando experiencia nuevamente, como quien dice. Sí, estamos arrancando de nuevo, pero de a poco vamos a ir rodando y vamos a andar bien, con los muchachos que nos ayudan todos, en el taller allí, con poco tiempo, porque esto para nosotros es un hobby, le damos fuera de horario, no hay hora, las dos, las tres, las cinco, no hay horario. Arrancamos una clasificación media movida, un problema de embreal, ahora giramos, salimos tarde a la primera manga y, bueno, se aflojó el calurador, ahora estamos en eso para llegar a la segunda serie. Esto es el Cupa, ¿verdad? Esto es el Cupa, sí, es parte de esto. Bueno, la gente siempre da una mano, siempre es una familia, una gran familia, realmente. ¿Cómo está la pista? La pista está bien, hay sectores que están muy movidizos, hay que tener mucho cuidado, levantan una gran velocidad y eso hace que pierdas adherencia, hay que tener cuidado. ¿Cómo venís en el campeonato? Vengo décimo en el campeonato, mi segundo año compitiendo, nunca había subido un coche, y, bueno, pero bien contento. Mi idea es llegar, girar y, bueno, y aprender un poco más. Jonathan Liman, felicitaciones, el ganador de la clase 2. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Dame un poco de la carrera. ¡Oh, todo bravo, bravo, verdad! Unos cuantos toquecitos y, bueno, pero... ¿Vos sabías que tenías una buena máquina hoy desde la mañana? Máquina tenemos, lo que nos venimos ligando que hace mucho tiempo ya. Todas las carreras son complicadas, una categoría muy competitiva, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, siempre, a veces se está rompiendo, y los pierros son pierros como todos, siempre. Pero está, gracias a los amigos que me dan una mano, estamos siempre. Contento por el campeonato, que era algo que estábamos buscando, seguir manteniendo la diferencia que teníamos, y la verdad que con los kilos se hace muy difícil. ¿Te portó bárbaro la plataforma? Sí, bien, bien, por suerte no tuvimos que hacer nada, más que algún repreta, alguna cosa y nada más. Un día redondo, porque en la serie estando bien anduvo bien. En la serie anduvo bien, en la segunda serie, bueno, en la cabeza mía estaba estar dentro de la pista, y bueno, terminé quinto. ¿Hay que correr inteligente de acá a fin de año? Sí, sí, por eso me pasó lo que me pasó en la segunda serie, o sea, hay que correr así en realidad, no hay que correr como ahora. No es nada fácil, la verdad que venía con los brazos muertos ya. Ya Gastón me traía cortito ahí. Y estuvo bueno, estuvo bueno, la verdad que la final estuvo zarpada. Lástima la pista, viste. Lástima la pista, pero se dio un buen espectáculo y te arrimaste bien con los puntos. Martín, que a pesar de todo, Martín venía pegadito ahí atrás. No, no, Martín venía pegado ahí. Estuvo bueno, la verdad que estuvo bueno en la final. Te arrimaste de año, ¿no? Bueno, espé, vos. Por suerte, terminamos vos. Nada, veníamos con una mala racha, bárbara. No sabía que había ganado la carrera, porque la habían recargado Pereira. Una decisión de los comisarios ahora, en el último minuto. Pero la tuvimos ahí. Carrera difícil, ¿verdad? Todos los pilotos, es muy competitiva esta categoría. Sí, sí, sí. Están muy pareja, cuatro o cinco cachillas ahí. Van todas muy parejas. Pero se dio, digo, sin querer la agarramos. Continuamos en Al Volante disfrutando de lo que es el resumen del año 2018. Vamos a un breve corte comercial y enseguida regresamos con más. No te vayas. Ya vuelve. Al Volante Magasin TV. Presenta este espacio. Cortinas Cortiluz. Ahora en su nuevo local. Daniel Muñoz 2029. Esquina Defensa. Teléfono 2. 401-4188. Cortiluz. Protege su inversión. Hola. No te vayas. Ent dyedка sandía. Hoy. No te vayas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.